Gracias. 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 y sonreír y seguir adelante, y seguiremos adelante, pero hay que parar esto, sonreír y seguir adelante. Gracias por venir a todos, porque todos somos huérfanos de esta historia, eso es lo peor, lo ves en la tele y te crees que nunca te va a pasar a tu lado, y cómo te pasa, es una barbaridad, es una barbaridad, y nadie hace nada por sorpresar esto, no es suficiente que todos salgan a los violadores y los asesinos a la puta calle en pocos años, eso no se puede hacer, les resulta muy fácil a todos hacer esto, y gracias por estar aquí todos, muy muchas, muchas gracias. 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 Gracias.